Cuando compras un producto físico, como un video, juegos, libros o álbumes, puedes hacer lo que quieras con él. Debería ser lo mismo cuando lo compras digitalmente, pero no lo es. Los términos de compra en los que hiciste click, a menudo son acuerdos de licencia que significan que no puedes hacer ciertas cosas. Darle tu viejo libro de texto a un amigo que no puede permitirse comprar lo nuevo. Heredar tu colección de música a un pariente en tu testamento. Revender un videojuego usado. Incluso, transferir un archivo de medios a otra plataforma. Tus medios a veces desaparecen por completo. Nosotros, en Electronic Frontier Foundation, estamos trabajando para asegurarnos de que cuando compres algo, realmente lo poseas. Mientras tanto, busca tiendas en línea que te permitan mantener tus descargas digitales para siempre. O, considera comprar una copia física que no va a desaparecer de tus dispositivos. Visita eff.org.bytes para saber más.